De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. De nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, les sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. Tres a mi favor, y dos en mi contra. O dos a favor, y tres en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. El padre estará contra la nera, y la juventud. El padre estará contra el hijo, y la hija contra la cuja novió, El padre estará contra la ice. Esta es la única encarna. ¿Porque estaba en contra. La muerte de fue quem está en contra. Gracias por ver el video.